En este video quiero compartirles 8 peinados cortes de cabello para hombre de tendencia para lo que resta del 2024-2025. Bienvenidos. Hola chicos, ¿cómo están? Soy Yohan de Saturno y bienvenidos nuevamente a uno de mis videos. Como se pueden dar cuenta, ahora sí que los videos son constantes. Quiero comentarles a todos ustedes chicos que ustedes saben que en este canal no solamente tengo una pasión especial por la piel y la moda, sino también por el cabello. El cabello, los peinados, es una de las cosas que más me apasionan. Y en esas pequeñas vacaciones que estuve lejos de las redes sociales, pues bueno, hice algunos viajes internacionales, me estuve empapando en las redes sociales, de la televisión, de la parándula. Y estos 8 peinados que les quiero compartir a continuación, esos 8 peinados o cortes de cabello que les quiero compartir, son lo más reciente del horno. Si ustedes quieren cambiar de look chicos en lo que resta del año, este video es para ustedes. Antes de que entremos en materia, antes de que entremos a la carnita en este video, no sé si ustedes se han dado cuenta chicos, pero en estos momentos tenemos más de 1.500.000 suscriptores. Esos suscriptores están un poco dormidos porque, como les digo, estuve en un hiatus, estuve en unas vacaciones de las redes sociales y están un poco inactivos. Pero los invito a todos ustedes que si apenas son nuevos en este canal, se suscriban. Aquí abajito van a encontrar el botón de suscribirse. Suscríbanse en este canal porque tenemos una nueva meta chicos. Vamos en carrera a los 2 millones de suscriptores. Ahora sí chicos, voy a empezar hablando sobre los peinados que sí recomiendo, que son besos de chef, como para chuparse los dedos. A los hombres se les ven muy bien estos peinados o cortes de pelo, como lo quieran hablar o como lo quieran mencionar. Y voy a empezar hablando del 8 al 1, sin ningún orden. Todos los peinados me gustan, todos son maravillosos por igual. Por cierto chicos, estos cortes que les voy a compartir a continuación no tienen ningún nombre. Yo los nombres que les voy a decir a continuación los inventé yo mismo porque es lo que más me refiero a estos cortes. Pero si ustedes quieren hacerse estos cortes en la peluquería o en la barbería, lleven este video con el barbero y le muestran al barbero directamente la fotografía. Señor barbero, quiero este peinado porque me lo recomendó Andy Saturno. Como les digo, beso de chef. No sé por qué yo estoy haciendo beso de chef. En la posición número 8 quiero empezar con el español argentino. Así bautice este corte, español argentino. Porque estuve viendo las redes sociales, estudiando un poco para este video. Y me di cuenta que este es uno de los cortes más provocativos entre los jóvenes jóvenes, hombres jóvenes, tanto en España como en Argentina. Yo estoy casi seguro que ustedes lo han visto también en las telenovelas, en las revistas, en las redes sociales. Los chicos que bailan y cantan en TikTok, por ejemplo. Todos tienen este corte. El español argentino es mi recomendación número 8. En la posición número 7 está un peinado o corte de cabello que quiero bautizar con el nombre de Timothée Chalamet. Timothée Chalamet es uno de los actores más calientes de Hollywood en estos momentos y él popularizó este peinado. Es un poco largo en todas las zonas del cabello, en la parte trasera de los lados y también en la parte frontal. Pero no es lo suficiente largo como para llegar hasta los hombros. Es por supuesto partido a la mitad y tiene dos zonas de cabello bastante, bastante voluminosos en la parte frontal. Generalmente es ondulado o crespo. Me encanta, se le ve bien a todo tipo de chicos. En la posición número 6 quiero que hablemos sobre el corte de All Hollywood o del viejo Hollywood. Este peinado no solamente es clásico, sino que se mantiene vigente entre las celebridades. Si ustedes abren una revista de modas en estos momentos, de seguro van a encontrar alguna de las celebridades con este corte de pelo. Es clásico, es moderno, se siente elegante. Yo me imagino este peinado para una persona profesional, ya sea un doctor, un ingeniero, un profesor. Bueno, siento que es un corte que se sigue viendo muy moderno, muy juvenil, pero le da cierta formalidad a la persona. En la posición número 5 está el corte de cabello de surfista. Este es el corte popular entre los surfistas en California. Recientemente estuve en los Estados Unidos, justamente en el estado de California. Y si ustedes van por la playa, en cualquier momento del día van a encontrar algún chico con este corte de cabello. Es moderno, es desenfadado, es despreocupado, pero se sigue viendo muy moderno y juvenil. Algunos actores de Hollywood tienen preferencia por este corte de cabello, porque se pueden dar cuenta que es un poco largo, pero tiene esas ondas desenfadadas que proporcionan precisamente la brisa y la delicia del mar. Así que si ustedes quieren un corte desenfadado, juvenil, no tan preocupado, el corte de surfista es para ustedes. En la posición número 4, uno de mis favoritos y es el mullet corto. Siento que es un corte sensual, sexy, que se le ve bien a cualquier tipo de hombre en cualquier tipo de contextura. Noten chicos que es un mullet, pero no muy marcado. Es un poco largo en la parte de atrás, es un tris difuminado en la parte de las orejas, pero sin utilizar máquinas ni nada por el estilo. Si tú tienes el cabello un poco ensortijado, crespo o ondulado, este mullet medio es para ti. En la posición número 3, un clásico de siempre. Quiero involucrar los peinados clásicos también en esta lista chicos, porque no todos tienen que ser de tendencia. Este peinado clásico es para los chicos que quieren tener el cabello muy corto para temas oficiales de sus trabajos. Puede ser que sean doctores, sean personas que trabajan en el tema de la academia, en las universidades, o quizás son policías o cosas de esa naturaleza que no les permiten tener peinados muy desenfadados o demasiado modernos. Este peinado clásico que yo lo quiero llamar nuestra versión de clean boy. Ustedes saben chicos que las chicas o las mujeres ya tienen una versión que es el cabello totalmente pegado al cráneo, con un chongo en la parte trasera del cabello y se les ve muy bien. En la posición número 2, adentrándonos a los cortes o peinados, un poco más arriesgados tengo que sugerir el largo sensacional. Así que quise bautizar este corte chicos, largo sensacional, porque ustedes saben chicos que el cabello largo es bastante difícil de mantener, especialmente para personas como yo que tienen el cabello demasiado grueso y que no es lo suficientemente lacio. Chicos, si ustedes tienen el cabello lacio, que cuando se levantan en la mañana el cabello sigue lacio, no se les esponja, siempre es liso, les recomiendo chicos este peinado. Por lo menos tengan una vez en la vida el cabello largo y esta es la versión espectacular para todos ustedes. El largo sensacional. Y en la posición número 1, un peinado o corte de cabello que se le ve universalmente bien a cualquier hombre. A tu abuelo, a tu papá, a tu tío, a ti, a tu amigo, a tu novio, a tu esposo, a tu mejor amigo, a tu perro. A todos se les ve bien este corte de cabello. Y lo popularizó un modelo brasileño que se llama Francisco Lachowski o Lachowski, que en sobrenombre se le dice chico. Todos lo conocemos como chico y pues bueno, tiene unas facciones bastante simétricas que sacan adelante como tendencia este peinado. Si quieres un corte clásico, juvenil, de tendencia, moderno, que todas las chicas se mueran por él, que no sea largo y que tampoco requiera muchísimo mantenimiento, el corte de Francisco Lachowski o chico es para ti. Ok chicos, hasta aquí mi sugerencia de los 8 cortes de cabello o 8 peinados más calientes para la temporada, para lo que resta 2024 y 2025. Espero que lo pongan en práctica cualquiera de estos cortes de cabello, yo sí los recomiendo al 100%. Como ya es tradición chicos, tengo una pregunta para todos ustedes. Y la pregunta de este video es la siguiente. Si yo te pregunto en estos momentos, ¿cómo consideras que es tu cabello? ¿Cómo lo considerarías? ¿ondulado, rizo o lacio? Por favor, déjame tu respuesta aquí abajito en los comentarios. Gracias chicos por ver mi video, espero que lo hayas disfrutado. Para ver contenido parecido a este, suscríbete a mi canal de YouTube para que no te pierdas de nada. Por aquí te puedes suscribir a mi canal y por acá puedes ver uno de mis videos del pasado.